Yo quisiera que supieras Cuanto extraño tu presencia aquí Y no puedo, no me atrevo Es que si te veo no sé qué decir ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero volar contigo por el cielo Te daré mi amor solo a ti Quiero volar Yo te atrapas, yo me atrapas para siempre Lo que quieras, puedes seguirme Dejarás la sesión, la sesión del tiempo Yo te seré y no te dejaré Porque te amo, te amo, te amo, mi amor Eres el mejor Yo quisiera que supieras Cuanto extraño tu presencia aquí Y no puedo, no me atrevo Es que si te veo no sé qué decir ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero volar contigo por el cielo Te daré mi amor solo a ti Quiero volar Yo te atrapas, tú me atrapas para siempre Lo que quieras, puedes seguirme Porque eres la sesión, la sesión del tiempo Yo te esperé y no te dejaré Porque te amo, te amo, te amo, mi amor Y no te dejaré y no te dejaré Eres el mejor Lo que quieras, puedes seguirme Dejarás la sesión, la sesión del tiempo Yo te esperé y no te dejaré Porque te amo, te amo, te amo, mi amor Eres el mejor Yo te atrapas, tú me atrapas para siempre Lo que quieras, puedes seguirme Porque eres la sesión, la sesión del tiempo Yo te esperé y no te dejaré Porque te amo, te amo, te amo, mi amor Eres el mejor Yo te amo, te amo, mi amor